Música Quiero dormir y nunca despertar Estar junto a ti en un sueño sin fin Yo quiero dormir y nunca despertar Estar junto a ti en un sueño sin fin No quiero dormir y nunca despertar Estar junto a ti en un sueño sin fin No quiero dormir y nunca despertar 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 y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.